Ok, continuamos con Steel Racing Os pongo un poquito en contexto para que sepáis cuando estoy grabando esto y es que hoy mismo he subido el vídeo de las teorías de Zelda Breath of the Wild 2 que ya tiene nombre es el Tears of the Kingdom vamos a abrir esto y como siempre subes un vídeo te dejas cosas oh, una bayoneta nueva un arma nueva, habría que mirarlo ¿no? ¿dónde está la bayoneta? es un arma a distancia, ¿no? bueno, nos quitamos de aquí ¿qué ha pasado? que nos viene este man se me han olvidado ya los controles un poquito pero bueno, no pasa nada y lo dicho después de subir el vídeo pues me he dado cuenta que me he dejado detalles luego imagino que con el tiempo me apetecerá subir otro vídeo de teorías de detallitos pero por ahora paso está viniendo mucha gente nueva también muy hater porque claro todo el mundo tiene sus propias ilusiones con ese tipo de trailers ¿no? y si tus ilusiones discrepan y no son iguales a las ilusiones de otras personas pues ya te dicen no tienes razón porque no se que hay dislike pero bueno son vídeos que son modas pasajeras este juego no lo estáis viendo muchos de hecho es un vídeo de 15 minutos el vídeo análisis del trailer ese y en un día ha conseguido 100 horas de reproducción o sea estos episodios duran una hora y no llegan ni a la media hora de reproducción así que no me preocupa yo voy a seguir a lo mío a quien le guste bien y a quien no nada pero bueno ya parece que estamos llegando al final ¿no? de este gran titulazo que a mí me está gustando bastante vale hay que ir como por arriba ¿no? o sea daríamos la vuelta a esto no se puede subir por aquí vale sí que se puede era de esperar ¿no? y lo que no sé es por dónde llegamos a ese sitio la verdad vale ah tenemos un mini paus aquí o un paus directamente que es un caballero ah bueno pensaba que estaba jugando pero no es cinemática bueno pues tremendo paus que tenemos aquí vamos a ver lo que hace aparte de pagarnos me recuerda al caballero este que tenemos al principio del juego en el Elden Ring pero bueno hay que mirar sus moveset no me salen no me salen los parries ahora bueno no estamos yendo mal ¿no? ah bueno que nos dispara no están no están entrando los malditos parries también al ir a caballo está fallando bastantes ataques y eso es bien bueno ya le vamos a romper la postura vale eso lo que yo quería no le sé al timing de este man como es obvio pero bueno a este tío no se le puede quemar ni hacer nada de estados entonces estas armas no nos sirven vale no entiendo lo que va a hacer ahora pero bueno ni tan mal gran combo vale vale nos ha quemado nos ha quemado tanto que se nos ha bugueado hasta la barra de estamina ojo ¿qué coño pasa? ah ¿veis que se ha bugueado? o es cosa mía bueno 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 yo creo que me voy voy a dejar matar le puedo contrarrestar con esto es que no quiero gastarlo vale ahí está desestabilizamos ok igual igual si lo puedo matar me tiro esto no sé por qué ahí está le rompemos la postura bueno no es tan difícil se puede hacer pero bueno mierda me he confundido de ítem no ha sido para tanto pero si te quema estás jodido otro lingote de oricalco eso significa que podemos mejorar otro arma hay que ir por ahí no hay que abrir esto tres ecos así que lo he dicho voy a seguir subiendo lo que me apetece y también comentaros bueno igual para cuando veáis esto será ya por octubre por ahí ya habrá empezado la nueva serie de Zelda Ocarina of Time es que me ha bajado la versión de PC el port que han hecho unos fans que se ve que flipas se le puede implementar texturas HD como le puse al emulador de la 64 y se ve que flipas 1080 reales la resolución que quiera prácticamente pero sin las texturas se ve un poco gutre sobre todo el tema de los botones porque claro al ser un juego de una escala menor en resolución pues cuando lo amplías a 1080 el tema de los botones que ves en pantalla pues tienen piquitos y no me gusta si pudiera solo cambiar eso sería perfecto pero como no se puede al menos en principio pues no lo estoy empezando por eso aparte me bajé una versión anterior y tenía un tracker el profesor el profesor que era otra vez y dicho tracker no tenía ventana y se veía que flipas pero ahora la versión actual tiene ventana y se ve el nombre no sé cosas raras pero bueno pero bueno que esta serie la estoy subiendo porque el juego porque el juego me gusta hay series que he cancelado como la de Star Wars o la de Spider-Man pero esta como el juego me está molando pues lo subo igual ¿qué pasa con las series? pues es lo que decía el capo que como salga un juego nuevo y no lo estés subiendo a las 12 en punto de la noche o haciendo directo o algo así te vas a comer una shit vale ¿qué puedo subir? agilidad sube dos puntos de ataque y movilización se quedaría igual y subimos potencia o salud yo creo que lo voy a subir esto es que esto tenemos bastante ¿no? de bureta todavía no hemos conseguido nada podríamos subir algún arma a nivel 5 pero en principio paso hemos gastado ya toda la experiencia como veis el tema de las texturas pues sigue igual pero bueno mucha gente lo ha subido así y son streamers super grandes así que yo no voy a ser menos a ver este man ¿qué dice? toma este es más vulnerable al hielo vale ya está congelado ¿por qué no puedo? eso sí que está bugueada la barra de de estamina por algún motivo aquí está no me gusta esa esa sirena que suena cuando atacamos a ese man cositas sí granadas en llamas mejoradas esto tiene que ser la maldita clave vale pues rompemos esto imagino que será por aquí estamos yendo mal ¿no? pues no lo sé Rick luego aparte el tema de las teorías como ya he subido la mía sin ver contenido de nadie pues he visto a gente que estuvo reaccionando en directo al trailer y con ayuda del chat pues normal que saquen más teorías ¿no? si tienes ahí a la gente diciéndote todo lo que te ha saltado pues eso ayuda bastante oye ¿dónde estamos yendo? vale otro gigante de estos que paso o sea de daño y de todo estamos bien ostras ese es el ataque que nos ha reventado antes vale se podría enganchar ahí uno pero paso vamos a ir a tiro hecho intentando pillar los cofres eso sí pero de los enemigos vamos a pasar porque ya resultan hasta cansinos no me aportan nada ya sabéis que estuve farmeando en su día fuera de cámara un poco y se me fue la hora eso significa que estuve leveando de más tanto las armas como todo bueno paso de este man seguimos a la nuestra esta señora hemos dicho que no trepaba ¿no? pues si no trepa paso por aquí no aparece no sé qué está pasando ahora mismo ¿por dónde es el camino principal? o sea la lógica indica que es por aquí vale aquí nos podemos enganchar vale nos matan suele pasar en la versión en la versión inglesa pone que se ha roto como si fuera una marioneta interrogar eso hay que hacerlo no creo no ir a temple yo creo yo creo que debería salir del juego y volver a entrar por el tema de joder que pesado de la barra de estamina bugueada ahí faltan líneas y vuelvo insisto he visto otros streamers jugando a esto y también le pasan cosas raras tipo enemigos que no tienen la barra de vida bugs raros vale por aquí ya hemos estado ¿no? what the fuck is happening es por aquí no creo ¿no? ah sí vale tiene que ser por aquí obligatoriamente por ahí no hay un hueco ok vale nos enganchamos aquí por aquí poder hay algo que no estoy viendo como es obvio primero nos vamos a tirar un regenerado estos ah vale es allí arriba ok mierda donde están mis almas por cierto por aquí en algún lado vale ¿y cómo subo allí? ah vale hay un enganche hay como que venir por aquí y hacer acción vale esto ya es un progreso lo puedes agradecer y hay que entrar por allá ah bueno están aquí los trompis los amigos trompetilla a ver a ver seré capaz de hacer esto sin equivocarme de botón vale ya estamos en los sótanos del temple vale vale caminito secreto pero no hemos farmeado nada me da igual hemos venido a completar el juego esto ya se guarda aquí ¿no? pero supongo anda mira ese enemigo tocho que tiene cuchillos si iba a decir que me sé el mufse pero no es el enemigo tocho de la columna que ulela ulela señor francis de este este tipo de enemigos solo hemos matado dos o tres en todo el juego ¿no? vale joder hay que tener en cuenta que el parry chupa estamina también por eso es que no siempre puedo hacer el parry hay que dosificar bien la estamina vale podemos entrar por ahí aquí no hay un cofre que pocas recompensas estamos encontrando hemos encontrado antes un arma que me ha valido verga vale ahí hay un enganche y bueno sigo esperando el mando de Nixie Gaming porque a este le quiero jubilar ya porque el tema de que hay veces que no se frena ¿veis? el muñeco ya me está pasando en el Zelda o sea pensaba que era alguna optimización del juego algún fallo que pueda tener solo en este juego pero no me está pasando ya en otros juegos y es preocupante así que conclusión pondré pues eso en el propio vídeo de la review que hice y daba mi opinión en ese momento es que hay mucha gente que dice eso en los comentarios dice ¿por qué no dice la opinión del producto? coño porque no lo he probado puedo decir en una review cómo se siente el mando cómo no sé qué cómo no sé cuánto pero ya habéis visto que en otras revisiones que he hecho si se me ha jodido un joystick o lo que sea lo he puesto he vuelto al vídeo he puesto un comentario en plan oye no compréis esto que en 4 meses 3 meses 2 meses lo que sea un joystick os puede petar y este es el que más madurado pero ya está haciendo cosas que no tienen sentido y físicamente el mando está bien no tiene ningún golpe ni está forzado de más vale ¿cuál es el objetivo de subirse aquí? ah igual pasar por allí tipo saltar esto y ahora por acá ule ya señor francis vale aquí está el gordito el gordito así que me lo quiero cargar ah bueno pero siempre vienen con arañas de estas por algún motivo mierda hostia lo que pega esto ¿no? ah bueno que me puede quemar mira yo te voy a congelar y te jodes ¿eh? ¿qué hago? ah que me hace parry pero nosotros podemos hacer parry al parry que lo sepáis vale ok un par de estas quizás bueno más o menos controlado mientras tengamos ese tipo de bombas deberíamos usarlas solo en los jefes eso es que es verdad pero bueno como no hemos gastado muchas ¿qué ha pasado? ¿cinemática puede ser? lele señor francis ¿qué ha pasado me debe haber saltado una cinemática no sé la primera vez que veo una pantalla de carga ¿dónde estoy? vale vale nos pone que hay que ir para allá ¿veis? hay veces que para de correr cosa del mando ¿eh? ¿cuánto me ha durado este mando? o sea no ha durado poco como tal un año y físicamente está perfecto podríamos decir que al cabo del año empiezo a hacer cosas raras pero bueno también hay que tener en cuenta que el precio tampoco es que sea muy elevado por 30 euros un mando inalámbrico tal bastante adorado pero bueno hay mucha gente que tiene el mando de Xbox o el de Play y al cabo de un año así también lo han cascado y los que no lo cascan o se le jodan un joystick o lo que sea un año o dos años vamos a decir es porque no lo usan tipo juegan a la Play una vez al mes no hay cofres por aquí en serio esto ya es lineal aquí no te puedes perder esto lo podré abrir no esto va a conectar con el principio del juego de alguna manera que suena a un trompetista de estos esto no se puede abrir tampoco esto me lo llevo que sí que tenéis una trompeta ulele señor francis vale podría haber saltado al patio ese pero no este enemigo es nuevo no parece no a ver tú man te lo voy a explicar sí es nuevo pensaba que era de esos que se autodestruyen vale recuperamos esta mina y si que ya me podía haber dado algo mejor bueno ya os voy avisando de que voy a intentar ir a tiro hecho este es el enemigo que sí que me sé el moveset bloqueado pero ya no me fío del mando o sea que vamos a pasar del tío este y ya vamos a ir a tiro hecho quiero ver el final del juego no tiene que estar muy muy lejos no vale me he tirado ahí cosas que no quería un poquito de brújula 34 metros he visto vídeos donde hay mucha gente que usa los ataques especiales de de enganche y todo eso la patada esta y meten mucho hielo pero yo no soy capaz de implementar eso en en combate vale estamos a 20 metros pero no puedo saltar bueno si se puede por aquí oh guardadero hay que sentarse si no no se guarda no si si se guarda a ver insisto me gustaría ver más cofres esto va a ser una llave de módulo ah bueno vial de aguante eso no lo estamos usando vale tenemos opción de ir por ahí y por acá que hay oh la la señor francés porque no se puede abrir eso no se no tiene sentido vale que si que hay muchos enemigos vamos a sudar de todos es bastante molesto que los enemigos tochos ya tengan como por base venir con una arañita de esas llevamos ya medio juego viendo eso oh la la señor francés no se esta zona del juego me suena no se si es que sea todo el juego muy similar esto esto sin brúcula te pierdes aquí 80 horas esto si que se puede abrir no estamos tan cerca y a la vez tan lejos estamos donde antes ni más ni menos vale hay que subir allá arriba como se sube no lo se tiene pinta de ser por acá pero no te puedes enganchar pero vamos por allá ahí se puede vale podemos atajar por aquí sin pelear pues parecía más pequeño el sitio este no pero aquí cuál es el objetivo quiero tenerlo claro antes de saltar o hacer algo aquí los enemigos ya quitan un montón vale esencia de tal voy a tirar un frasco de estos soy yo a los enemigos cada vez les hacemos menos daño hostias este tiene pinta de reventar mucho vale será por estas puertas estamos ruseando el juego debería de haber mirado mejor los mapas por si encontramos ha bloqueado que bien eso es un boss tendría que haber mirado mejor pues encontramos cofres pero si mirando no me los encuentro que queréis que le haga esencia de espíritu guerrero no veis siempre hay un boss un mini boss de estos con una araña sea whataf toma perro vale cuidando la estamina hostia estos dan casi 1000 de experiencia igual hemos perdido aquí un nivel a lo tonto pero parece buena zona de farmeo a ver me voy a tirar uno de estos si es zona de pausa en parte nos ha hecho bien el pasar de los enemigos porque ahora tenemos la libertad de ir al boss con todos los estos vale que hay a macho parry este no era un boss ahí está madre mía dios de los parry vale ahí tenemos al boss ya hemos visto el boss anterior uno de los anteriores que se repetía la física del mismo ah bueno que tenemos graciosos primero hay que cargarse los graciosos porque estos son los que van a estar molestando en toda la pelea ah bueno que nos pueden quemar fácilmente what y esto porque está aquí pues nada hemos pasado de un boss que no hay que pasar seguramente ya he vuelto ¿dónde está el perro? ahí está mierda me equivoco de botón estoy en llamas estoy en llamas estoy en llamas vale hay otro tío aquí pero no creo que moleste ¿no? molestará si voy a por eso pero bueno en principio no voy a ir vamos a ir a por el boss ah bueno que tiene una ballesta mierda vale vale pero nos puede pegar a melee esto es lo que yo quería vale le podemos quemar vale vale quemadito esto es bien incluso incluso le podríamos hasta congelar vale su postura de parry mierda congeladito se nota que este enemigo así que me sé el moveset es con el que estuve subiendo niveles que primero me cargaba la arañita yéndole por detrás y luego ya aparecía esta cosa por cierto tenemos módulo de nivel 3 tenemos alguno de 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 resistencia eléctrica resistencia a las llamas a buenas horas rechace eficaz y esto aumenta el tiempo de parry aquí tenemos módulo de carga estable eso que hacía vale ataques cargados esto se lo voy a poner porque usamos mucho el parry esto se lo voy a quitar voy a pillar esto y voy a salir por patas vale era hierro colado oye ahora en serio toma esto te pasa vale ya me ha hecho más daño que el boss esto te pasa por tocar los cojones bicho si me hubiese dejado en paz ahora seguirías vivito estoy culeando vale esto es claramente un laberinto así que no sé por dónde ir esto será atajo y por aquí no se puede hacer la gran cosa habrá que ir por fuera y puedo saltar por aquí no lo sé y como no lo sé vamos a dar vueltas por acá vale subimos por aquí hay una rampa ahí no tengo claro el sitio por el que el juego pretende que pase no sé me da la impresión de que el juego quería que salga por aquella otra puerta adoquín de granito eso no lo hemos usado en todo el juego es como los los ladrillos para distraer en The Last of Us para que el enemigo diga que hay ahí o como tirar flechas en Breath of the Wild pero aquí en este juego ha sido bastante inútil la verdad tan inútil que el jugador no siente ni necesidad de probar la mecánica los consumibles admito que están rotos sobre todo las bombas de llama y todo eso vale va a ser por aquí o sea cero dudas de que hay que dar un rodeo o algo a ver si no qué sentido tiene eso o me he dejado algún enganche que no he visto si allí he visto una ventana no seguro que detrás de todo esto pero no me deja ni saltar en fin las físicas igual hay que hacer algún salto aquí el camino es por aquí o incluso por allá lo que no entiendo es por qué no te dejan saltar pues no sé claramente hay que engancharse ahí sería lo lógico pero nada no te dejan no sé Rick vale sí hemos abierto esto pero ¿y qué? ¿será que me subo aquí luego hago las de ah mierda luego hago no parece ¿no? casi yo lo voy a seguir intentando o sea si un enemigo al hacer un parry me metió detrás de la pared y me quedé pues eso en en zona bug esto se tiene que poder hacer casi no está tan pulido el juego como para que estas cosas no sean posibles bueno pues parece que no opción B porque por aquí es de donde venimos what the fuck es un atajo para volver sip era un atajo todo el rato tiene que ser por allá por narices esto no cuenta ni como puerta no te pone ni bloqueado pues la única que queda es por aquí o sea lo natural sería pegar cuatro saltos por ahí por esas piedras y salir pero es que no te deja ni caer ahí pinche juego impulsa otra vez para abajo no sé le veo fallas en su lógica pues nada yo creo que voy a hacer un pequeño corte por aquí cuando encuentre la salida le seguimos dando porque vaya timo al final va a ser por este hueco ¿a que sí? por donde hemos entrado al principio del combate bueno antes del boss pues nada continuamos por aquí abajo no sé era raro el no poder avanzar por ahí y esto bloqueado como es obvio y un bicho de estos pues llevaba ahí buen rato incluso me he subido a los propios árboles bogeado ya sabéis que este juego pues tiene cosas que no están pulidas así que igual de dos o tres saltos así en la pared te puedes enganchar y hacer saltos que el juego no quiere que hagas pero ahí estás y los haces porque puedes si no a haberlo pulido vale y esto ¿para qué? se puede salir por acá uh la la señor francés pero si hemos llegado al mismo sitio ah no es otro vale y aquí hay un guardadero me sirve vamos a vender algún alma a ver cuánto piden para subir de nivel un un mil más ¿no? pero podemos mejorar esto de boutique vamos a vender ah vale ya decía yo digo de eso no tenemos vendemos dos de estas y subimos un nivel ah no no podemos ¿por cuánto? por 40 puntos lo normal lo que pasaba en los dark souls ¿no? ah que podemos comprar yo lo que quiero es vender ya podemos subir un nivel que se lo vamos a dedicar esta vez a la potencia la vida la vida ya me he dado cuenta de que a esta altura del juego de un belgaso me revientan tampoco hemos potenciado la barra de vida así que suele pasar ¿no? ¿por dónde es? por ahí no hay cofres como ya es típico que sí que era muy fuerte crack eulala vale es en este patio ¿no? tremendo de item y esto me lo ponen aquí para que haga un salto ¿o qué? bueno a este man le voy a reventar porque ya sabéis que este man así que me sé el moveset ya estuve entrenando contra varios textos nada congeladito fácil vale ahora que pretendo el juego que haga saltar por acá desde aquí a ver eso no me va a dejar saltar porque tiene pinchos falsísimo pero bueno hay que respetar las fumadiñas ¿veis? este tipo de cosas pues tiltean aunque vale te deja hacer así pero luego ah bueno tremendo de skip ahora la distancia hasta el punto en concreto es más tocha será por aquí no lo sé de hecho creo que hemos hecho ese skip y no deberíamos haber hecho que sí que sí que eres muy fuerte pero bueno ¿está donde nos lleva esto a donde nos lleva de hecho ya estoy hasta perdido 97 metros atajo sí aquí ya hemos estado aquí estaba el bubo este ah bueno estamos haciendo el mismo recorrido otra vez por si las dudas esto es para salir nada más esto lo puedo pillar o no vale pues ahora sí que estoy perdido del todo voy a tirar otro de estos 92 metros vale esto es otro atajo ¿no? que nos lleva ¿a dónde? otra vez a este tío no puede ser nos estamos alejando del punto ya eso nos mola 75 metros que pillado no lo he visto deberíamos cargar la partida o algo así tipo no había un objeto ahora lo miro que te devolvía al último punto de control inventario esto vale vale nos deja aquí what esto no es como demasiado lejos pues no creas la cosa es la cosa es si el juego no quiere que haga un skip como se supone que se baja ahí de manera normal a ver ahora lo tuyo ahora lo tuyo vale he visto algo brillar ya estamos buggeados otra vez no me jodas menos mal que podía salir chaval vale vale voy a intentar no meterme en el primer hueco que vea porque al final va a ser más fácil de lo que pensaba que venir por aquí y ya está efectivamente y esto que no lo coge no debería saltar una cinemática o algo es que no me deja cogerlo no es broma oh fuck veis no me deja eh what the fuck ese daño de donde sale bueno que se vayan pegando entre ellos no me disgusta ah que le he quemado a este también que buena vale vale ahora si saldrá cinemática no parece no a ver bueno pues pasamos de largo que buena esa de que el juego tenga un objeto que te lo pone ahí en las narices y no lo puedas pillar y ahí no me voy a poder enganchar no? como sabe ya en serio dejarme en paz bichos ahí no me puedo enganchar como pretende el juego que suba ahí ah entrando al castillo este o lo que sea no sé esta parte del juego me está pareciendo una mierda ah bueno me puedo enganchar ahí lo retiro ya no es una mierda vale hay que engancharse allá a ver joystick no me la líes vale aquí el salto definitivo era bastante confuso la mierda de los ganchos las habilidades ya déjame en paz perro vale ya era un laberinto no? porque por qué no hacer un laberinto vale necesito curarme una robusta llave de hierro tiene que separar una puerta de aquí si no para qué quiero una robusta llave de hierro de hierro para aquí ya va tocando que me pongan un guardadero ah si no te lo digo pues yo lo voy a dejar por aquí pensaba que quedaba menos juego pero joder si es largo episodio 11 no es este pues igual se va a la serie hasta el episodio 20 o por ahí no lo sé pensaba que iba a ser menos en serio poca broma que iba a ser menos Gracias.